Gracias una y mil veces por acompañarme en este nuevo vuelo, por haberlo hecho en vuelos anteriores y por presenciar este despegue. Juro, no 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 juro. Amarte a ti es como adivinar lo que dirás, otra historia inventarás que pudo ser. ¿Por qué habrás cambiado así? No quiero ser quien tenga que dudar de ti. Dime por qué, no juro, no juro, me dices siempre solamente mentiras, no juro, no juro, dime por qué, no juro, no juro, no dices nunca la verdad. No juro, no juro, no juro, dime por qué, no juro, no juro, me dices siempre solamente mentiras, no juro, no juro, dime por qué, no juro, no dices nunca la verdad. Me enamoré de tu sinceridad, pero sé bien que ya no existe más. Hazme sentir que puedo creer en ti, si no es así, no juro, no juro, no juro, no juro, te dices siempre solamente mentiras, no juro, no juro, dime por qué, no juro, no juro, no juro, no dices nunca la verdad. No juro, no juro, no juro, no juro, no juro, me dices siempre solamente mentiras, no juro, no juro, dime por qué, no juro, no juro, no juro, no juro, no dices nunca la verdad. Con mis sentimientos tú estás jugando, así no puedo seguir Dime por qué me dices siempre solamente mentiras Dime por qué no dices nunca la verdad Dime por qué me dices siempre solamente mentiras Dime por qué no dices nunca la verdad Dime por qué me dices siempre solamente mentiras Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca y llenarme toda con tu aroma Ser confidente y saber por dentro quién eres tú Como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser, no borrarme de ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esta estrella Que vemos tú y yo al nacer en la mona Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame Y en mis labios hallarás calor Siénteme Siénteme Fragilidad en papel Como tiemblo por ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esta estrella Que vemos tú y yo al nacer en la mona Yo no te pido la luna Solo quiero tenerte muy cerca de mí Yo no te pido la luna Solo quiero entregarme para siempre a ti Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, nada. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esas estrellas que vemos tú y yo a nacer en la mona. Yo no te pido la luna, solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, nada. Música Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar, otro año mil sueños más. Eso es realidad, los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual. No hay montaña que pueda más que la voluntad. Alzo mi copa aquí, para brindar por ti, y desearte lo mejor. Navidad, feliz navidad, vuelve a casa, vuelve a alojar. Navidad, dulce navidad, en calor de hogar. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la navidad. Gira el mundo, gira el reloj, gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol. Dale vuelta a tu corazón, y llénalo de amor. Navidad, feliz navidad, vuelve a casa, vuelve a alojar. Navidad, feliz navidad, en calor de hogar. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la navidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Sueño y con la nieve enterredor, blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar, recordar tu infancia podrás. Al llegar la blanca navidad. Oh, blanca navidad. Sueño y con la nieve enterredor, blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar, recordar tu infancia podrás. Al llegar la blanca navidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Pero hoy quiero volver, volver a enamorarme, a compartir con alguien todo lo que hay en mí. Quiero amanecer con alguien que en la lucha por regirme me seduzca, que separe bien mi cuerpo de mi mente, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien que me intuya solamente con mirarme, que me busque al sentirse vulnerable, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Y mi razón se calla, mi corazón le llama. No quiere más ausencias y busca una presencia que lo haga aún latir. Que importa lo que pasé, que importa lo que fui. Quiero amanecer con alguien cuya fuerza me defienda de mis dudas. Que no rompa mis silencios con preguntas, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien que en las noches se confunda con mi sombra, que comprenda que explicarse está de sobra, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien que me defiende. Gracias por ver el video.